No, 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 ya no va a poder... No, que venga mi papá. No, 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 mami, se va a matar ese pendejo. Venga mi papá. No, bebé, tu papá no. Háblale a un tránsito. ¡Bebé, cuidado! No, Nacho. Nacho. Ven, ven rápido aquí a... A Solárez. A Solárez, güey. Me chocó un pendejo y se me está pelando. Se está matando, se está matando ese pendejo. Se quiere pelar el pendejo. Por los sushis, ven, por favor. Por los sushis, ven, güey. Ven. ¿Te vas a matar, hijo de puta? Bebé, pero tranquilo, debe de estar drogado. Sí, pero debe de estar drogado. Cuidado. ¡Ay, no me ves! ¡No me ves! No, no, no. A ver a dónde llegas, pendejo. ¡No, mames! Ya, hasta aquí llego. Bebé, por favor, ten cuidado. Está drogado. Debe de estar... ¿Y viene el otro coche? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, señora. Un carro ha chocado tres carros. Estoy aquí en el Coto de Solares. Cinco. Me chocó. Yo creo que está drogado, borracho. No se para. El carro está muy dañado. ¿Me podría ayudar, por favor? En Zapopal. ¿Está en el Coto de Solares? Está en Solares, en el Coto de Solares. JNN 3634. No, 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 se va a matar. Se va a matar. Estoy aquí en el Coto de Solares. ¿En el Coto de Solares? Sí. Ok, por favor, ¿está en el Coto de Solares? Este... Mira, la verdad es que... No se ha parado. Va a salir como por 5 de mayo. Este, va a salir como por 5 de mayo. A ver, permíteme. ¡Háblale a la patrulla! Se va. ¡Háblale a la patrulla! No, bebé, vive aquí, vive aquí, vive aquí. Ey, no lo dejes entrar, güey. No lo dejes entrar. No lo dejes entrar. Señor, ha chocado a 5 personas. No lo dejes pasar, no lo dejes pasar. Que vaya a la cárcel. No lo dejes estar. No lo dejes estar. ¡Gracias!